Hay que ver Néstor, esta vida es una puta montaña rusa de sensaciones Unas veces arriba, o trabajo Si el adversario soy yo, y el testigo es el folio ¿Cuántas veces amaneció sin que encontrara petróleo? La racha viene en Iván, no lo discuto Muchos tirarán la toalla, se olvidarán de su grupo Sin ningún interludio, secuencias de un cineasta Con la ilusión de 15 años estoy contenta y sin pasta Entra una nueva semana y como siempre se ensaya ¿Lo harías tú con 30 y tanto? Sobran esas miradas No tienes tiempo pa'l rap, y hace dos años irrumpiste Alardeando de lealtad, la realidad es muy triste Que descansen en paz, los que en la lucha desisten Y quien quiera empezar, que coja un bolo y que pinte Que lo que hacemos es por pura pasión Que la escritura es libertad y cada duda un error Anochece la luna brillando, acercándose el sol Se va notando el cansancio, pero lo hacemos mejor El tiempo pasa veloz, que son 10 años ahora La experiencia en la voz, que considero mentora Los flipamos con el rap, no con una pistola Nuestra vida es normal, sin apariencias ni pollas Se enrollan, con temas que no tienen sentido Tanto gritar al grabar, eso no es música, es ruido Empecé con un beatbox, cuando no había panritmo A día de hoy la MPC ya se incorpora a mi equipo Por más que salga otro contratiempo, sé que lo solventaré Por más incierto que sea el futuro, no tengo nada mejor que hacer Por más que quieran que lo dejemos, no nos dejamos convencer La recompensa, este esfuerzo tiene que estar Arcae, cuando tu vida depende de ello Estarcae, cuando no hay na que te distraiga Estarcae, si sueño con seguir soñando Estarcae No es un camino de rosa, más bien de capullo Donde tú andas mendigando algo que no es suyo En cuyo caso ellos creen que sí Uno, unos cuantos cachos y ya soy MC Aunque no tengan que decir ni nada nuevo que aportar Del Ernesto aprendí a dejar que hablen los demás Y ellos solo se descubren Yo autodidacta de la vida moderna y vieja costumbre Entre la muchedumbre irrumpen mucho boquilla La honestidad parece estar de vacaciones en la barranquilla Esas ganas te van a durar siempre Cuantos amores de verano se evaporan en septiembre Y les entra la depres si no salen las cuentas Me encanta cuando digo algo y lo malinterpretan ¿Quién no quiere? Saca una maqueta y que pete Si te dedicas a putear no habrá quien te respete No tienes tiempo pa'l rap y no perdonas un fin de la vida Solo trae regalos chungos como los kinder Se rinden, promesas convertidas en caos Los que están al fracaso abocaos Brinden por brinden hoy Es lo que hacemos los b-boys Los demás están divididos entre ZP y Rajoy Empecé sobre un beatbox cuando no había pondrismo A día de hoy sigo luchando por encontrarme a mí mismo Por más que salga otro contratiempo sé que lo solventaré Por más incierto que sea el futuro no tengo na' mejor que hacer Por más que quieran que lo dejemos no nos dejamos convencer La recompensa a este esfuerzo tiene que estar Arca es cuando tu vida depende de yo Es arca es cuando no hay na' que te distraiga Es arca es si sueño conseguir soñando Es arca es En vez de con un beatbox cuando no había pondrismo Sobran esas miradas Esas ganas te van a durar siempre Se va notando el cansancio pero lo hacemos mejor Entre la muchedumbre la realidad es muy triste ¿Cuántos amores de verano se evaporan en septiembre? ¿Cuántos amores de verano se evaporan en septiembre? ¿Cuánto gritar al grabar? ¿Eso no es music? ¿Qué ruido? Si te dedicas a putear no habrá quien te respete Desde el fondo más vacío Nacen muertos estos versos La canción deja el latido Para hacerse pulso quieto Para hacerse pulso